Muchos más, con mucho cariño para la gente de antaño Odio, ¿no? Un, dos, tres Ódíame por impiedad, yo te lo pido Ódíame sin medida ni que me enseñan Ódíame por impiedad, yo te lo pido Ódíame sin medida ni que me enseñan Odio, quiero más que indiferencia Voy de record, quiere menos que el olvido Si tú me odias, te la de yo convencido De que me amas en el que el que me hiciste en el que Pero que presente, te cuido la experiencia Que tan solo se odia lo querido Verte presente, te cuido la experiencia Que tan solo se odia lo querido Verte presente, te cuido la experiencia ¿Qué vale más? Que con el mismo orgulloso No vale más tu día de hermosura Piensa que dejo todo la fosa Que lo haremos, las mismas vestiduras Que lo haremos, las mismas vestiduras No vale más tu día de hermosura Piensa que del fondo de la fosa Llevaremos las mismas vestiduras Si tú me odias, te cuido la de yo convencido Y tu me amas en el que el que el que el que le tapas Pero que presente, te cuido la experiencia Que tan solo se odia Lo querido Pero ten presente de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia Lo querido Muchas gracias por hacer energía